Hemos jugado una buena defensa durante muchas partes del partido y luego en ataque hemos tenido demasiada excitación, demasiadas ganas de querer anotar por anotar sin tener la paciencia y la tranquilidad necesaria para jugar un poco como estábamos jugando entonces ha sido complicado el partido en todas estas facetas Bueno, si buscamos argumentos para justificar, evidentemente a nivel emocional no es la mejor semana para preparar ya lo dijimos en la previa del partido, pero bueno, venían así las cosas, había que disfrutar de ese momento y evidentemente emocionalmente no era la mejor manera de poder llegar a este partido porque nosotros veníamos de estar muy arriba, las emociones son intensas lo vivido con nuestra gente aquí es muy bueno y muy intenso también pero bueno, por contra, si te pones en el lugar del equipo rival, pues era todo para buscar una motivación extra contra nosotros, hoy era, bueno, tenía todos los añadidos y todos los ingredientes para poderlo hacer y yo creo que en ese sentido, pues nosotros con nuestras emociones nos ha dejado hacer todo el trabajo lo bien que lo podemos hacer Buenas tardes Luis, ¿el equipo ha podido llegar un poquito justo físicamente a ese último cuarto donde ellos ya han despegado definitivamente? El que más ha jugado ha sido 21 minutos, 50 segundos, no creo que sea el problema yo creo que estábamos haciendo ahí, íbamos detrás y al final yo creo que te desfondas en los dos últimos minutos hasta quedando 3 minutos o por ahí, yo creo que era 3 y algo, estábamos para 4 abajo y estábamos habiendo ganado algún balón desde la defensa, habían dado nota en contraataque tuvieron que parar el partido ellos, entonces bueno, yo creo que al final posiblemente el resultado final es un poco engañoso en el último minuto pero yo creo que no ha sido un tema físico, sino un tema de que no hemos estado bien en defensa no hemos sido capaces de controlar al hombre balón y hemos en primer tiempo dejado demasiados canastas cerca del aro fáciles y en el segundo tiempo cuando hemos cerrado esto ellos han estado acertados desde el perímetro El hecho de que venga ahora un partido tan rápido con Andorra y ellos estando descansados que ni siquiera han jugado en la primera jornada, ¿nos beneficia? Ya no vale hablar de cansancio o descanso, nosotros tenemos un ritmo ya de crucero que vamos a empezar la semana próxima, va a seguir con la Euro Cup y por tanto no podemos apelar a situaciones de viajes largos, de cansancio estamos empezando la temporada, no tiene nada que ver tenemos que corregir las cosas que hemos hecho mal en una semana ya más tranquila porque posiblemente ya estamos otra vez abajo porque por mucho que queramos muchas veces transmitir al jugador de la importancia de la mentalidad que hay que adquirir para jugar un partido así nuestro subconsciente no traiciona como personas como personas el subconsciente manda a veces entonces por más que quieras no me voy a estar, me voy a poner y bueno pues al final lo intenta, la actitud del equipo es buena pero no nos han salido, no hemos ejecutado con las necesarias solvencias tanto en defensa como en ataque lo que tenemos preparado ¿Más preguntas? Gracias